Bueno, queridos amigos, pues aquí está la otra comparsa de los chinelos. Ya vimos a una y esta es la otra comparsa. Y ya están llegando los maromeros. Los maromeros, miren allá al fondo, ponen sus tijeras para la cuerda floja. Bueno, pues ahora esta fiesta de San Francisco promete ponerse más buena que la de hace un año. Ahí están, miren, los chinelos. Vamos a ver sus evoluciones. Y miren, tratan de ser de dos colores que distingan cada fila rojos. Los rojos y los azules. Las chinelas, la mayoría son mujeres. Las chinelitas, miren. Ea, 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 ea. Los niños. Y es que aquí desde niños se empiezan a cultivar, como los chinelos. Las chinelas, miren. Y es que aquí desde niños se empiezan a cultivar. miren hermoso lo que estamos viendo esta es otra danza ya vimos las guadalupanas ya vimos las chinelitas dos danzas de la chinela estamos viendo gachupines ya vimos moros y muchas danzas para hacer un pueblo privilegiado y vienen bien uniformados de azul y de verde y el de en medio no sé cómo se llama ese barbudo tiene su coreografía muy bonito lo que estamos viendo en este momento por parte de los gachupines grábense bien los gachupines ojalá y pronto los veamos en huizuco también tienen un baile pues un poco larguito pero muy bonito y tienen sus calzones colorados y penden de ahí este cascabeles y tienen su coreografía también mis gachupines hola hola están diciendo hola saludos a mi querido huizuco y a todos los sustuttecos que se deben de sentir pues muy orgullosos de sus orígenes de sus pueblos de sus tradiciones es hostutla mire y nos está saludando la cámara de este gachupín parece que hay otra promesa porque ya vienen repicando las campanas si hay bien otra promesa y ahorita la vamos a ir a encontrar y es que es día de promesas día de mucho movimiento la iglesia se es llena de flores y el sacristán tiene que repicar las campanas ahí está mire hola hola y aquí los juniors también ya le están dando a los juniors miren las velas el palo ese con las velas miren y aquí todos se acompañan es la imagen de San Francisco traen la promesa familia que familia no es la marca de san Francisco traen la vida y aquí los juniors perfecto muy bien saludos miren mi amigo frilly a todas las tú acompañas a todas las promesas Estamos ahí de Arranquita donde nos invitan. Claro, está bien, Philly. ¿Ahora nos van a ir por la casa? Sí, ahorita vamos por tu casa. Bueno, ahí está otra promesa. Y traen también chinelos, porque no, miren. Los chinelos andan, acompañan, acompañan las promesas. Y es que la familia que mete la promesa invita a la música. Invita a los chinelos, a quien sea. Pura música, mucho colorido, ¿eh? Es que esto es una fiesta patronal, señores. Así deberían de ser todas las fiestas patronales. Son mucho colorido, música, danzas. Miren, aquí vemos chinelos, vean. Aquí vemos chinelos. Si miramos la cámara, vamos a ver aquí gachupines. Y es que hay danzas al por mayor. ¿Saben qué instrumentos ocupan? Hemos visto saxofón y tambora. Oye, este es un teclado que está cubriendo el lugar del saxofón y la tambora. Pero lleve a su ritmo, ¿eh? No, 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 no. Hasta la gente, la gente de Oztutla. Nunca hemos visto que hay otra danza de gachupines más que aquí en Oztutla. Bueno, ya acabaron. Más ahora van con otro pasito. Vamos a ver si este... ¿Qué hacen? Estoy escuchando la música, la tambora que viene. Me imagino que sean los gachupines pequeños. Hemos de ver. Ahí viene, ahí viene otra promesa, ¿eh? Hay un pasito que me gusta mucho, de los gachupines. Creo que este va a ser cuando se agarran de los hombros y empiezan a brincar. Miren cómo así es. Yo sí puedo bailar así. A mí me sale ese paso. A mí me sale ese paso. Hola a todos. Ya estoy brincando. ¿A poco no está bonito este paso? Sí, este es... Ya viene llegando otra promesa, ¿eh? Chequen este pasito. A ver si se lo prende. Sí, son los gachupines chiquitos. Son los gachupines juniors. Y traen promesa. Vamos a encontrarlos. Miren. Aquí lo que nos sobra es folclor. Y danza. Miren. Es otra danza de gachupines. Hay dos. Danza de los gachupines. San Nicolás Valentino. San Francisco de Tutla, señores. Ahí está. Híjole. Dos danzas de gachupines. Que traen a como un socorrista. Órale. ¿Otros gachupines? Eso. Felicidades, gachos. Miren. Otros gachupines. También traen su tambor. Pues bueno. Va a ser un duelo de gachupines. No sabía que aquí en San Francisco. Oztutla tenemos dos danzas de los gachupines. Miren. Yo sí puedo danzar. Así como ellos. Miren. Qué bonita. ¡Ea! Solo en Oztutla, señores. Ojalá que la gente está en Estados Unidos y que pueda venir. Se viniera aquí a la fiesta de San Francisco y la cañera en la Oztutla. No está lejos. De Huituco a Atenango, 40 minutos. De Atenango a Copalillo, 15 minutos. Y de Copalillo acá, 20 minutos también. Está llegando otra promesa, ¿eh? Y aquí tenemos otros que quieren bailar también. Miren, danza de los chinelos. Miren. 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 ¡Gracias!